Pongan atención porque la Cruz Roja Mexicana está haciendo un llamado para tomar precauciones ante el aumento de accidentes automovilísticos en donde los menores de edad están pues de por medio. Aquí la información. ¿Va a viajar en auto con sus hijos? Protéjalos. Este es el llamado que la Cruz Roja emprendió en una campaña informativa con automovilistas ante la alarmante cifra de accidentes que se presentaron en el último mes. Este bueno principalmente ahorita estamos haciendo una campaña de presión de accidentes para los menores de edad porque tenemos una cifra demasiado elevada en comparaciones de otros años en un margen del 8 de julio al 18 de agosto tenemos registrados más de 1.100 accidentes viales entre volcaduras, atropellos. Tenga cuidado al llevar niños a bordo pues del 8 de julio al 18 de agosto según la Cruz Roja se registraron 71 choques, 24 atropellos y 6 volcaduras, en total 101 accidentes entre los que se vieron involucrados niños entre 1 a 15 años de edad. Cuando los niños viajan en el auto, dijo Fernando Rodríguez, instructor en la corporación deben ir en un portabebé, en un asiento o con el cinturón de seguridad siempre en la parte trasera para evitar que se lesionen en caso de una colisión. Al hacer esto en un percance se reducen las lesiones hasta en un 65% y con seguridad se salvará la vida. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.